Música Estamos con Víctor Mendieta aquí en la Feria Usados de Sensu Víctor contanos que oportunidades y ofertas hay para la gente acá en este local Bueno, buen día para todos, tenemos una infinidad de ofertas Tenemos por ejemplo algo increíble, las Tundan Que son unas PICAT muy poderosas en 26 millones nada más al contado obviamente Además de eso, toda nuestra amplia gama de la línea Suzuki También de nuestros modelos de vehículos pequeños como son el Swift, el Alto, el Celerio Y mira, tenemos de todo, somos multimarca, tenemos otras marcas, de todo Tenemos más de 200 vehículos que no todos están expuestos obviamente Pero tenemos para todos los gustos y además de eso le podemos asesorar En cuanto a qué tipo le conviene de vehículo para transporte de mercaderías Tenemos nuestro propio sistema de crédito que quieren proponer por ejemplo por cooperativa, banco No hay ningún inconveniente, así que les esperamos a todos para que puedan venir y ver y llevarse ya un vehículo ¿Hasta cuándo está esto vigente Víctor? Y bueno, recordar qué local es Bueno, este es el local de Marijalópez, somos realmente, es una línea de censo, somos CENCAR Estamos en la feria de usados, la feria va inicialmente hasta el próximo fin de semana Estamos mañana, sábado hasta las 3 de la tarde, el domingo al mediodía Y la idea es darle una oportunidad a todo el mundo a que se lleve su vehículo Están todos los vehículos con garantía, en este mismo local tenemos nuestros talleres Gente, pueden venir, probar, analizar, están los compañeros que les van a indicar un poquitito Cuál es el procedimiento y la forma de financiar de tal manera a que le podamos ayudar a la gente Nosotros no pretendemos perjudicarle a nadie Buenísimo, muchísimas gracias, esto es de la feria de usados de CENCAR ¡Gracias!